¡Suscríbete al canal! Hoy solo quiero cantarle a mi equipo al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas de la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolívar, todo mi orgullo será el campeón Bolívaristas señores soy yo, llevo mi equipo en el corazón A la celeste y blanco querido, aquí en mi pecho con toda emoción Bolívaristas señores soy yo, el ágea media...